Esta noche encontramos con Fugitivo y Tsunami, al parecer vemos que se enfrenta la misma Churi a la Team Boiler, ¿no, Junior? No, 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 esa Churi ahora venía, no sé, venía muy, 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 no venía en buen estado. Ya lo notaron y con mi peso pude hacerle algo a esta mujer, pero pues, bueno, ahí estamos y aquí mi compañero, pues a pesar de que falta su experiencia, pues no pudimos con ellos hoy, desgraciadamente nos tocó era la de perder, pero esta cosa da vuelta, da vuelta, da vuelta la ruleta y nos va a tocar en la siguiente, y entonces sí van a saber de lo que está hecho tanto Tsunami como Fugitivo. O antimaña, ¿no?, en esta lucha. Mira, fueron unos rivales muy buenos, no sé, no entiendo, pero una mujer no debe de estar dentro de la lucha libre, pero que le entren al toro, no le hagas que sean mujeres, todos vos la repartemos, eso es todo. ¿Qué le dice al público que nos ven a través de Lucha Libre CL11, y ahora que vino la gente en este evento ahora? Se le agradece a toda esa gente bonita que hace presencia aquí en su arena Luis Verdía, y esperemos seguirlos esperando aquí domingo con domingo, aquí en su arena Luis Verdía, Manuel Martínez y Luis Verdía en la pura esquina, señores, aquí se les espera. Muchas gracias para Lucha Libre CL11. Gracias, gracias. Gracias, con permiso, fíjense. Gracias.